Siete personas fueron capturadas por agentes de la Policía Nacional Civil. Entre los detenidos se encuentra César Alfredo Contreras, de 28 años, quien es acusado de asesinar a María Teresa Jiménez, de 70 años, en Campos Verdes 1, en Lourdes, Colón. Según la investigación de las autoridades, la víctima intentaba defender a su hija cuando ésta se encontraba departiendo con Contreras y otras personas. Hubo una riña familiar, problemas familiares, sentimentales que tenía una pareja, el cual había más personas en ese lugar allí, estaban tomando, y hubo una discusión entre una pareja y fue ahí donde llegó la señora fallecida y por querer defender a la hija de ella, fue de que a ella le ocasionaron la muerte con un bate. Además, entre los detenidos también está Roberto Navarro, por el delito de amenazas contra Consuelo Calderón. También se detuvo a Aristides Torres y Mario Guardado, por el delito de limitación de libertad a la circulación. Noé Castillo, quien fue capturado por el delito de tráfico ilícito de drogas, además fue capturado el pandillero Luis Arnulfo Delgado, quien tiene cuatro órdenes de captura, una por homicidio culposo, privación de libertad, organizaciones terroristas y agrupaciones ilícitas. Este mismo jueves, una mujer identificada como Ingrid Xiomara Flores, de 28 años, fue detenida por homicidio culposo contra un menor de edad. Por el delito de homicidio culposo, en perjuicio de Jeremías Mateo Flores Ruiz, de 20 meses. Esto fue en joya de Serén, esto fue más que todo un accidente que se dio, de que ella estaba bajo el cuido de este menorcito, y fue donde este menor, pues, en un descuido que tuvo esta señora, fue de que se fue dentro de una fosa, un hoyo, allí fue donde se fue. Informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.